En calma inician sus actividades los comerciantes informales en el centro de Santa Tecla. Algunos se siguen ubicando en zonas que las autoridades consideran recuperadas, lo que da paso a la intervención de los agentes municipales que decomisan la mercadería al señalarlos de que no están respetando las decisiones del Consejo Municipal. Días atrás, esto terminó en hechos como este. Los comerciantes insisten en que no van a permitir que continúen los decomisos. Ellos vienen a decir, miren, quiten la venta o muévanse, nosotros nos movemos. Pero ya que van a venir a levantar, solo por venir a levantar tampoco. Pero igual nosotros aquí estamos, aquí ellos vienen, hay que darle para también. Los comerciantes dicen que quieren un espacio para ganarse el sustento diario, pero que dicen las autoridades al respecto. En reiteradas ocasiones, el alcalde Roberto Dawison ha dicho que no va a negociar con los vendedores y cumplirá con la recuperación de los espacios públicos y que en los alrededores de los parques y las calles no son punto de negociación. Los agentes municipales solo hacen efectiva la normativa y reaccionan ante las supuestas agresiones de los vendedores, sostiene Giliber Cáceres, director del CAMP de Santa Tecla. Bueno, realmente todos los días tenemos decomisos. Ahora ese día lo que sucedió es que hubo un grupo de supuestos vendedores que cuando se hizo un decomiso en cumplimiento de la ley agredieron con palos, agredieron con piedras, agredieron con bloques de cemento. Tuvimos que hacer uso del sistema no letal que tienen los equipos, que son balas de goma. El objetivo de la comuna es crear una alianza con los vendedores y la ciudadanía para mejorar la imagen del municipio. Pero mientras se avance con el reordenamiento de la ciudad tecleña, estos conflictos parece que se van a seguir generando. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos.